Eritroxilum coca Como una simple planta en apariencia inofensiva Puede llegar a convertirse en una sustancia tan adictiva Pues sí, y eso que paragógicamente al principio Los médicos la recomendaban para luchar contra hábitos como el alcohol, el opio Además también se convirtió en el primer anestésico local de la cirugía moderna Ahora se la conoce más bien por ese pulvo blanco de sabor muy amargo Que suele ser aspirado por la nariz Sí, aunque también puede ser inyectada o fumada Lo que se conoce como el bazuco Sí, sí, pero sin embargo en los países andinos donde crece No planteaba ningún problema de salud pública Sus habitantes solían masticarla para mejorar su capacidad de adaptación a la zona A miles de metros de altura y con grandes contrastes de temperatura Ya, pero en la forma de raya Se convierte en una droga muy potente que crea gran adicción Elimina el sueño, el cansancio, aumenta la actividad Pero provoca taquicardia, ansiedad, paranoia Se hace perder el apetito, irrita la mucosa nasal y provoca sinusitis Si se consume de forma habitual puede perforar el tabique nasal Producir infartos y hemorragias cerebrales, trastornos psíquicos y depresión Y eso puede ser olor a una planta La coca es mucho más que una raya Sus efectos son mucho más que el momento de aspirarla Mejor ni la pruebes Pero si consumes coca, recuerda Que si la fumas o la inyectas Su adición y peligrosidad aumentan En situaciones de estrés aumentan sus efectos No la mezcles con otras drogas Ya que mezclaría sus efectos Y sus consecuencias tóxicas serían aún mayores No compartas ninguna de las vías de consumo Ya sean turulo o jeringuilla Porque compartes además el riesgo de contraer enfermedades No conduzcas si consumes coca Y por supuesto ni la pruebes si estás embarazada O si padeces de alguna enfermedad cardíaca o psicológica La droga te pone en peligro No te pongas en peligro tú ¡Pasa de la calle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!